En la Ciudad de México estamos padeciendo algo que se llama gentrificación. ¿Qué es la gentrificación? Pues es una política donde se está desplazando a la población local para meter a otras personas. De ahí que hay un gran desarrollo inmobiliario por todos lados. Los vecinos en la Ciudad de México tienen como punto número uno en la agenda este problema que está haciendo que se destruya mucho de todas las construcciones anteriores y que se levanten torres. Hay una política desde el gobierno donde dice que la ciudad tiene que ser vertical, que tiene que ser hacia arriba. Pero lo que no les han dicho a todos es que efectivamente esta gentrificación lo que genera son burbujas inflacionarias en diferentes comunidades. Entonces de pronto tú puedes vivir en un lugar en donde ya se empieza a poner como de moda. Entonces ya es más fashion, ya es super fashion. Y entonces significa que tiran una casa, levantan una torre de departamentitos de huevo, así de tamaño huevito, que son hasta anti-humanos, inhumanos. Y entonces valen 10 millones, 30 millones de pesos. Y tú dices, ¿cómo es que este departamento que es una mierdita de lugar cuesta tanto? Bueno, es parte de esa política. Están rechazando a la población que podría comprar en otro precio para meter a una población que sí pudiera pagarla. Una población que además no tiene raíz en la comunidad. Una población que además despreciaría a la comunidad. Y que generaría esto, pues un problema completamente fuerte de manera social y cultural. A la gente que tiene aquí sus casas en los diferentes barrios, pues les ocurre que va subiendo la plusvalía. Y al subir la plusvalía, pues va a empezar a subir lo que cuesta el predial. Entonces tampoco van a poder estarlo pagando y va a haber otro desplazamiento de personas para que lleguen otros nuevos inquilinos a adueñarse de estos espacios. Gente que además nos cuesta mucho trabajo entender de qué viven y de qué sobreviven. Porque, ¿cómo es posible que tú llegues a comprar un departamento que cuesta 15 millones de pesos? Un departamento. Cuando tú sabes que con ese dinero podrías comprar una casa. Quizás más de una casa. Entonces, ¿qué ocurre con estas personas? ¿De dónde están trayéndose dinero? ¿Cuánto ganan? ¿En dónde lo ganan? Porque, ¿cómo? ¿Un director de qué compañía estaría ganando tanto dinero para poder hacer este tipo de inversiones? Nos gustaría mucho que nos lo explicaran. Pero sobre todo, que nos digan, ¿por qué hay ese desprecio a la población local? ¿Por qué no les funciona? Pues yo les voy a decir, ¿por qué no les funciona? Porque es gente que quiere a su barrio. Y es gente que no va a permitir políticas pendejas de parte de los funcionarios que han llegado al poder. ¿Por qué? Porque son guerreros de su propia comunidad. De lo que anteriormente en los tiempos prehispánicos se llamaba calpuli. Entonces, estos calpulis que siguen existiendo en la Ciudad de México, se están defendiendo de todas las intromisiones que hay y de todo este verdadero cascajo ideológico que nos está matando en todos los lugares con precios enormes de rentas, de ventas, de todo este tipo de situaciones. Hay que tener cuidado con la gentrificación. Hay que tener mucho cuidado con la política que está haciendo la Ciudad de México para el desplazamiento de sus propios ciudadanos en contra de los propios ciudadanos y que además hay un desdén por los derechos de estas personas. Así que, ponte bien abusado, chilango, porque parece que tú ya no eres necesario para la Ciudad de México. Parece que la política del gobierno actual es de que tú te vayas y que llegue quién sabe quién, que gana dinero, quién sabe cómo a destruir tu barrio.